La Vida La Vida Por favor déjame en paz Mi equilibrio está en la cuerda floja Y ya no puedo más Yo sé bien que nunca te tendré Solo te quiero olvidar Déjame hacerme a la idea Y vete ya, oh vete ya No quiero buscarte en la ciudad Estoy harto de buscar Que juegues al escondite Con mi amor Ya no juego, no señor Gallinita ciega soy Pero esto se acaba En el día de hoy Hoy sí Espejismo puñetero y cruel Por favor déjame en paz Mi equilibrio está en la cuerda floja Y ya no puedo más Yo sé bien que nunca te tendré Solo te quiero olvidar Déjame hacerme a la idea Y vete ya Oh vete ya Y ya no puedo más Estreo y cruel Por favor déjame en paz Mi equilibrio está en la cuerda floja Y ya no puedo más ¡Gracias! Gracias.